Oración para reconquistar el amor perdido Todo fluye y en ese fluir emerge mi voluntad y fuerza para no dudar ni aceptar el dolor Manos vienen a tocarme y a enseñarme a transformar lo que me afecta Si amo y entra en ti, no puedo dudar Solo puedo entenderte y bendecirte Para que logres reflexionar y entender que me amas Gracias Padre